Estamos aquí en el Pizza Hut. Estamos aquí con mi hermosa hija. Andamos viendo unos trabajos. Venimos de trabajar de la mañana, de cortar blueberries. Salió esa oportunidad. Y ahorita venimos a Vancouver a ver un trabajo de renovación. Y pasamos a comer algo. Bueno, 5 quesos. Este es canadiense, dice que es la pizza. Con 5 quesos adentro de las orillas. La pizza es italiano. Nos vemos con un minuto de video. Hasta la próxima.